Todos los humanos somos hijos de la tierra, todos los humanos somos hijos del sol. Nuestra madre tierra flota en el espacio, todos somos seres cósmicos. Nuestra madre tierra es violeta, todos los humanos somos hijos y el pueblo. Toda la madre tierra, todos los humanos somos hijos de los humanos. En la puerta de la tierra, todos los humanos somos hijos de la tierra, todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos somos el expuesto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!